TV4 Televisión presenta Del Cielo a Tu Corazón Un programa del Ministerio Apostólico y Profético Atrios de Sion Conduce el apóstol Ricardo Flores junto a la profeta Macarena Riva La Casa Apostólica Atrios de Sion está ubicada en calle Miramar 437, Cerro Obligado, Coronel Sean todos bienvenidos Del Cielo a Tu Corazón Levanta tu mirada ahora No estés triste Dios los bendiga, tengan ustedes muy buenas noches queridos hermanos televidentes desde acá de Lota, estamos acá comenzando una nueva etapa del programa del Cielo a Tu Corazón y ya estamos acá en Lota, una ciudad sin duda bendecida de parte de Dios y nos tiene acogiéndonos también en este canal, Canal 4 así que bendecimos a los dueños, los directores del canal y todos los que trabajan acá en producción y a Tito que también está ahí en la sala máster ahí en los comptores así que un saludo para Tito Herrera que nos está en la voz oficial por ahí también de este programa que Dios te bendiga a Tito, ¿está por ahí o no? Se lo llevó el Señor, se lo llevó el Señor Ven, de acá quiero... Ahí está Gatito, entonces la voz que va a estar saliendo ahí, la voz en oso Quiero bendecir también a mi esposa Marcela Augusto que está en casita y bendecir también a todos los que están en casita y me parece que está Martina, está por ahí, Ailín también, Graciela me parece que todavía está en la casita y a mi esposa que está acompañada también de Filula y es un saludo para Filula y también mi mascota Bien, quiero bendecir a nuestros hermanos de la iglesia, a todos los hermanos agradecer a Dios que nos permite quizás un poco distante de la iglesia distante también de nuestro sector pero queremos que vamos a llegar a muchos lugares en este lugar de Lota hay gente que nos conoce también acá y queremos ser puente y canal de bendición así que desde acá, del programa del cielo a tu corazón, canal 4, televisión estamos acá en Lota pues, así que no se sienta confundido hay hermanos que, la verdad que estuvimos algunos días sin programa más o menos como 4 programas nos estuvimos al aire y uno se encontraba con ellos, los hermanos, ¿qué pasa con el programa? bueno, estamos acá en otro lugar y dando también los parabienes y los saludos iniciales acá en canal 4 así que Dios les bendiga mucho, si nos equivocamos acá nos podemos perdonar porque tenemos la costumbre de todo el mundo de estar diciendo cierto en qué canal estamos bien, y tenemos el teléfono también para que usted nos pueda estar llamando al 285-7662 ya usted nos puede llamar también, saludar en esta hora también al 287-7662 ese es el teléfono del canal para que usted nos pueda llamar a esta hora de la noche que Dios les bendiga mucho, entonces estoy saludando, estoy bendiciendo desde acá impartiendo bendición sobre este lugar y queremos que comience para nosotros un nuevo aire, una nueva etapa nuevos proyectos y queremos de que tal como todos los programas que están en este lugar también queremos ser un aporte de bendición para este lugar que Dios les bendiga nuestra hermana profeta Macarena entonces tiene las pantallas Dios les bendiga Amén, que Dios les bendiga, Dios pueda bendecirles a cada uno de ustedes que la gracia del Señor sea en medio de su vida si bien ya nos hemos trasladado pero creemos que muchos de nuestros hermanos están allí pendientes nos preguntaban cuando ya íbamos a volver me parece que estuvimos dos programas sin estar al aire pero gracias al Señor ya estamos de regreso un lunes más entonces para bendecir, un maravilloso lunes que Dios nos ha regalado para bendecirle, para exaltar su nombre, para decir que Él es Dios Todopoderoso y que Él tiene el control de todas las cosas así que agradecer a todos nuestros hermanos que hacen posible que estemos nosotros aún al aire aún saliendo a través de las pantallas hoy estamos en Canal 4 así que pueda usted sintonizarnos a través de Facebook estamos también con nuestros hermanos donde envían sus saludos, sus bendiciones para cada uno de nosotros y saber de que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor lo hacemos para exaltar, para glorificar el nombre del Señor y para traerle a cada uno de ustedes una hora y media de un momento agradable, de un momento de conversación de un momento de poder hablar y poder también llevar a las pantallas y a todos ustedes que están en sus hogares el bello momento que Dios está haciendo dentro de la iglesia del Señor porque usted sabe que Dios está trabajando Él no descansa, Él no se duerme Él continúa trabajando para los suyos continúa trabajando para bendecir continúa trabajando para traer redención a la humanidad como la que trajo a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo a través del Calvario y la Cruz nos trajo esa redención tan hermosa y esa redención que se habla desde Génesis hasta Apocalipsis una redención que vino a salvarnos que vino a redimirnos de nuestros pecados a tener que decirnos que Él es nuestro Dios que Él es poderoso y que en medio de todas las circunstancias adversas que nosotros podamos vivir nuestro Dios es soberano nuestro Dios es poderoso, es fuerte te invito a que nos puedas llamar ahí en las pantallas tú vas a ver el número telefónico del canal donde tú puedes llamarnos para pedir por una oración para pedir por algo que pueda estar sucediendo en tu vida ustedes sabemos que hoy en día hay mucha necesidad y hay muchas falencias en el hombre y la mujer entonces creemos que de todo esto el Señor es fiel el Señor es fiel, es poderoso, es soberano yo me acuerdo hace un añito o algo más me parece que mucho más antes que nosotros ya comenzáramos con el programa del Cielo a tu Corazón estuve acá predicando la palabra del Señor la Obispa Luz me invitó a un programa que ella tenía en este lugar y estuvimos predicando la palabra de Dios así que creemos de que si tú estás en tu casa y no te has congregado es tiempo que lo hagas felices del Señor porque Dios es bueno y saludar a nuestra pastora a Marco, a Graciela que están allí a Ilina, a Martina que están viéndonos y también a todos nuestros hermanos pueda llegar a hacer su saludo ya hemos comenzado este verano desde esta casa una casa nueva, una casa de bendición donde vamos a creer y confiar con todo nuestro corazón que es nuestro Dios y nuestro Ayudador si Él nos ha permitido seguir es porque así es la voluntad del Señor porque nada se hace por casualidad nada es porque cosas del destino no, no, de ninguna manera sino que todo es gracias a la voluntad de nuestro Dios y el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros Amén, bueno nosotros la verdad que buscamos nuestra comodidad para servir al mundo y al pueblo cristiano así que estamos en este lugar y agradecemos a Dios entonces por la oportunidad y de no detenernos sino que avanzar, avanzar en este medio televisivo la verdad que a veces uno pensaba que esto era difícil cuando comenzamos y hoy día cuando estuvimos digamos sin programa nos sentimos medio incómodos medio onésimo, onésimo significa inútil nos sentimos un poquito de esa forma y creemos que estamos usando estos medios para evangelizar y también hablar de Jesucristo y también de las actividades que hay como pueblo de Dios como el mundo cristiano así que quiero bendecirle a cada uno desear entonces muchas bendiciones y ya lo decía nuestra profeta tenemos el número ahí que es el 287-76-62 quiero saludar también a nuestros hermanos y del otro decirle que tenemos una radio que es la radio Oasis en Milamar 96.5 también están saliendo los cultos de nuestra congregación en vivo los días martes, jueves y sábado los cultos nuestros son martes, jueves y sábado en nuestra radio Oasis en Milamar 96.5 somos nosotros los que la gente dice, bueno ¿cuál es la iglesia? si somos nosotros que de coronel hermanos de ahí transmitimos los cultos en vivo los días martes, jueves y sábado así que saludos para todos nuestros hermanos para los músicos, para el conjunto para nuestros hermanos que se han esforzado están trabajando hermanos del tema del ministerio musical y que los bendecida a cada uno de ellos desearles gracias, bendiciones de parte de Dios bendecidas a nuestros hermanos profetas a nuestros hermanos evangelistas a nuestros hermanos que están ahí trabajando en el medio profético de la iglesia así que les bendigo a cada uno también agradecer a Dios por la oportunidad que se dio el día de ayer una actividad, cierto una actividad digamos para hacer beneficio que se logró el día de ayer gracias al Señor a cada hermano que aportó que ayudó y que logró entonces que esto saliera adelante que Dios nos bendiga y también esta es una oportunidad para nosotros estar en este lugar agradecer hermanos a aquellos que hacen posible entonces parte de nuestros hermanos que nos ayudan a poder seguir predicando poder seguir hablando a poder seguir estando acá en las cámaras en televisión llevando el mensaje de Jesucristo ya así que usted a usted va a ser llamarnos en esta noche al teléfono 287-7662 que Dios les bendiga vamos a un momento de los agradecimientos hermano Matito a ver si se puede ver ahí los agradecimientos a nuestros hermanos en voz simplemente porque estamos contando ya no se nos quedó el lienzo se nos quedaron varias cositas pero estamos comenzando estamos me siento como nuevo cuando uno comienza nuevamente ya lo decía nuestra profeta es una nueva casa que nos está acogiendo para poder entonces trabajar en este proyecto acá y llevar el evangelio de Jesucristo y también hacer nuestras actividades como iglesia en este mes que viene nos visita un evangelista de Perú pero vamos a ir comentando de acuerdo como van pasando los programas porque también nuestros invitados nos acompañan también en los programas que Dios nos bendiga tenemos entonces la voz de los agradecimientos a quienes son parte de este programa está por ahí nuestra hermana Adela que nos encontramos por ahí en el moro en nuestra hermana Adela ella también en este tiempo está entonces apoyándonos en este programa del cielo a tu corazón vamos Tito ¡Gracias! Nuestros agradecimientos a quienes hacen posible nuestro programa a Andrés Vilches actual jugador de Colo-Colo al hermano Gregorio Silva y su esposa Flor a la hermana Graciela Martínez a Julio Espinosa y esposa Rosa Bustos al hermano Mario Sepúlveda Padre a Mercedes Sepúlveda Ulloa a la hermana Dela Pino y su hija Nena Cuevas gracias por colaborar con nuestro programa sean ustedes bendecidos del cielo a tu corazón no estés triste o no bien ahí estamos viendo la nueva propuesta de este programa del cielo a tu corazón gracias por avisarme hermano Tito bendiciones también bendecida a Orlando sabes que hoy día también puede dejar su aporte creo que viene llegando también nuestro hermano Gregorio que ha estado de paseo en su campo allá en los lugares donde Quellón allá tiene su campito nuestro hermano Gregorio hemos tratado de ubicarlo pero Quillo 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 estamos en un horario estamos en un horario más o menos que algunos hermanos decían la verdad que me gusta el programa pero yo me quedo dormido viéndolo creo que tenemos competencia también estamos con un reality así que hay hermanos que tienen doble televisión una con el reality y otra con el programa bueno estamos acá hermanos y pretendemos quedarnos un largo tiempo acá con la ayuda del Señor así que agradecer entonces a mis hermanos que están partiendo como socios del programa hay algunos que no están obviamente que ya no participan con nosotros en el programa así que si no están por aquí más explicaciones pero si están abiertas la posibilidad también de quienes nos quieren acompañar este año cierto y en este canal pretendemos el día lunes traer las fotos la imagen de nuestro hermano que está que estamos trabajando con eso y gracias a ti está muy bonita la presentación Dios te bendiga mucho en la nueva presentación del programa del cielo a tu corazón hermana así es muchas gracias a todos nuestros hermanos Dios les bendiga mucho y agradecer al Señor porque él siempre muestra su amor y su favor para con cada uno de nosotros así que gracias a todos nuestros hermanos y decirles que Dios es fiel que Dios no empobrece a nadie que Dios es un Dios que multiplica cada uno de nosotros de nuestra obra yo si unos días hablábamos sobre la ley de la siembra y la cosecha así que es importante saber que no den lo que tú no tienes da lo que Dios te ha dado a ti por gracia eso mismo tú dale así que agradecemos al Señor porque Dios es fiel y siempre en su en su tiempo las cosas se mueven y se mueven bien porque se hacen en el diseño y en el propósito de nuestro Dios así que a través de eso nos damos cuenta que Dios sigue trabajando sigue ayudándonos sigue siendo nuestro ayudador y dándonos la fuerza para tener que continuar adelante uno muchas veces se cansa de caminar porque vienen cosas a nuestra vida muchas veces problemas dificultades y diferentes cosas que pueden agobiar nuestra vida nuestros entornos pero sin duda de que el que pelea por nosotros es quien nos lleva de victoria tras victoria el que pelea por cada uno de nosotros es el que nos lleva a decirnos y a sentir de nuestras vidas que somos personas con un espíritu dentro de nosotros y que ese espíritu es el que nos da la fuerza para continuar es el que nos permite seguir es el que nos permite avanzar es quien nos permite en todas las áreas y toda nuestra atmósfera a nuestro alrededor sea una atmósfera de poder sea una atmósfera de gloria sea una atmósfera que aunque puedan venir dificultades difíciles yo siempre miro y observo la vida de Pablo una vida una vida de dolor una vida de mucho sufrimiento pero en medio de todas esas cartas que él escribe tan maravillosa la iglesia y nos damos cuenta que cuando él comienza comienza diciendo que estén gozoso que estén alegres recuerdo siempre la carta a los filipenses una carta maravillosa en un momento del apóstol que estaba encarcelado en un momento del apóstol que estaba sufriendo que estaba padeciendo pero no padeciendo por sus faltas no padeciendo porque cometió un error no padeciendo por la causa de Cristo entonces en ese momento ellos cada uno ellos sabían de que el morir era ganancia para ellos y también en aquel momento escribe a los filipenses y le dice que se alegren que se gocen que siempre están en mis oraciones es algo contradictorio y de una manera extraordinaria de demostrar el amor de Cristo y de demostrar el espíritu que vive dentro de nosotros un espíritu de valiente un espíritu de valentía un espíritu de ser un guerrero de ser una luchadora de ser un luchador que no importa en la circunstancia en la que tú estés en la circunstancia en la que cada uno de nosotros nos encontremos no importa hermano no importa hermano en la circunstancia que cada uno de nosotros nos podamos encontrar lo que importa y lo que realmente y lo que verdaderamente debe interesarnos es el que está dentro de nosotros que engobierna nuestra vida que está dentro de nosotros que espíritu está gobernando nuestra vida Pablo sabía el espíritu que gobernaba su vida entonces él podía aunque estuviera siendo golpeado aunque estuviera siendo mutilado aunque estuviera siendo de una forma desgarradora su vida quitada por el hombre él podría decir gozaos alegraos están siempre en mis oraciones todos los demás estando libre en la carne libre en la carne porque no habían barrotes no habían cadenas que oprimieran su vida sino que él estando en una circunstancia tan difícil preso por los romanos preso en aquel momento mientras escribe la carta a los filipenses y puede decirle a ellos de una forma para gozarse y para alegrarse en el Señor en que este hombre habiendo estado preso de una forma como en la que él estuvo era capaz de decir que se gocen que se alegren que se contenten en el Dios de su salvación que le busquen que le adoren y que siempre está en sus oraciones o sea él no oraba por él oraba por los hermanos porque los amaba decía porque el amor que Cristo había puesto en su vida era algo extraordinario que hoy en día es difícil de encontrar por eso que hay muchos que han disertado del evangelio del cristianismo muchos han disertado del camino ¿por qué? porque han encontrado que estando dentro de las filas del evangelio se han encontrado con muchas cosas que han apartado su vida de seguir al amado al todopoderoso pero sin duda de que Dios es fiel y es poderoso y si estamos acá es para decirte que en medio de tu problema en medio de tu flaqueza te levantes y seas valiente amén bueno creemos que el Señor tiene promesas para los vencedores queremos Macarena decía mucha gente que ha abandonado las filas se ha apartado Tito me dais la cámara que está al medio por favor la cámara que está al medio me gusta la que está al medio esa me gusta déjela ahí esa me no sentimos mejor ahí Dios les bendiga hermanos a los que vencieron la Biblia habla de vencedores el día hasta estuvimos ministrando el tema de los vencedores una de las grandes promesas a pesar que Juan tuvo el deseo de pedir a Dios ver su venida la manifestación de la venida Dios le otorga grandes bendiciones como escribir la carta del Evangelio el Evangelio de Juan escribir la carta también primera de Juan segunda de Juan tercera y vos sobre todo terminás con Apocalipsis el nombre cuando él comienza con las promesas a la iglesia dice que vencieron hay promesas para aquellos que vencen y esto es cuando uno habla de personas que han vencido son personas que han logrado victorias son personas que han logrado que los proyectos que han estado planificados en el tema ellos lo han ejecutado y han sido valientes porque se han encontrado quizás con muchos obstáculos pero han logrado y no han no han cedido sino que ellos han admitido que todo lo puedo en Cristo que me fortalece como decía Pablo vencer es el término que hoy en día debe estar en los hijos de Dios porque son las promesas que están para nosotros los vencedores hoy día ya no se habla de vencedores no hay gente que ha vencido y no hablamos de luchas como dice la Biblia que las luchas antes eran cuerpo a cuerpo había enemigos garrafales como los filisteos los amorreos todos esos enemigos eran cuerpo a cuerpo nosotros tenemos un enemigo que es enemigo espiritual también y también nosotros tenemos luchas que tenemos que vencer entonces hoy día hay gente que no ha podido vencer sus debilidades sus temores y la Biblia dice que hay promesas para aquellos que han vencido y mucha gente no puede vencer yo le decía a los hermanos la verdad que si hubiese habido gente vencedora que puede vencer frente a todas las circunstancias no habría una una cantidad de iglesias en coronel o en lota que se han se han multiplicado las iglesias uno ve las iglesias hermanos en cada esquina en cada calle hay una iglesia y eso no habla bien porque habla de que gente no ha podido vencer porque en la iglesia hay hermanos confrontamientos espirituales el diablo el diablo trabaja el diablo dice que la función del diablo es matar robar y destruir entonces hay un trabajo del enemigo y está trabajando en nuestros carásteres y nosotros aún no podemos vencer en eso entonces hay gente que ha recorrido todas las iglesias todas las iglesias porque no ha podido vencer no ha sido un vencedor ha sido un derrotado totalmente una persona que vence hermanos se queda ahí y queda hermanos confrontando los obstáculos porque cree que ha sido llamado por Dios y esto no es un juego hay que vencer y las promesas están para los vencedores las leyendas las historias siempre hablan de los conquistadores y de los que han vencido jamás habrá un premio para los derrotados jamás habrá un premio para los que han sido vencidos amén así que queremos invitarte hermanos a que tú seas un vencedor a que tú hermanos busques al Señor por nosotros quiero hablar de ese linaje de esa gente nueva que está llegando a la iglesia que cuando uno llega a la iglesia se encuentra que todo es lindo aparentemente y después uno va indagando así como va el transcurso los días y se cuenta con tanto yo quiero decirte que tú seas vencedor que puedas vencer frente a todos los obstáculos al que te dirán que puedas crecer que puedas cabalgar bajo la palabra de Dios su palabra es lámpara para nosotros ilumbrea nuestro camino queremos decirte que seas vencedor porque esta es la generación que hoy día necesitamos la generación de los vencedores una generación que pueda vencer los obstáculos una generación que no pueda ser vencido aún en sus debilidades hemos podido ver gente que ha recorrido vuelvo a decir muchas iglesias y cada iglesia ha salido derrotado y en cada iglesia no ha podido vencer el que quizás una mala mirada te venció en Gálatas 5.7 dice antes corría y bien quien nos estorbó para no obedecer la verdad antes ya Jesucristo fue hermanos fue predicado fuiste administrado pero no ha podido vencer y eso te ha considerado un estancamiento total vamos hay que ser vencedores hermanos la promesa de Bocalipsis es para los vencedores hermanas González Juanito Gálido usted de acá de Lota de Coronel Dios le bendiga lo escuchamos lo escuchamos hable nomás el 18 de marzo el 18 de abril del 2014 entre el hospital con los pueblos de sangre del cerebro tres meses de la UCI en la UCI en la UCI en coma en la UCI en coma en la UCI en coma para los medios terrenales no le dieron solución pero para Dios 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 la última palabra Amén antes era un drogadista un alcohólico y Dios me sacó de las drogas de la delincuencia y al lado de ese el nombre del Señor Amén y quedé paralítico el Señor me sacó de los pueblos donde estaba paralítico y el Señor me dio una profecía que tengo que faltarle por naciones por naciones y les estoy muy alegre Amén Dios te bendiga hermano Amén gracias al Señor porque Dios está haciendo prodigio y milagro Amén Amén bendiciones bendiciones gracias Amén Dios sin duda que lo decíamos Dios es un Dios fiel así que estamos confiados y siempre debe haber en nosotros la tranquilidad de entender y de saber de que nuestro Señor en todas las áreas de nuestra vida va a continuar trabajando va a continuar obrando así que Dios bendiga a nuestro hermano que nos está viendo desde Coronel Dios te bendiga y creemos que si Dios te rescató de lo vil de lo menospreciado de este mundo es porque Él tiene un plan tiene un propósito y tiene un diseño contigo así que Dios te bendiga mucho también hace unos días estábamos alabando al Señor y venía nuestro hermano Claudio Contrera y me decía que su hijo había sido baleado algo así en Santiago y él está acá ahora también está hospitalizado pero él le pedía mucho al Señor porque su hijo no estaba bien y nosotros le decíamos que confiar en el Señor que Dios uno no quiere que nuestros hijos o que nuestro algún pariente alguien que amamos puede llegar a esa circunstancia a ese dolor tan grande pero cuando Dios muchas veces tiene que moverse tiene que hacer cosas sobrenaturales mire sabe dice la historia que cada uno de los discípulos muere de muertes tremendamente dolorosas pero cada uno de ellos dejó un legado cada uno de ellos aún en su muerte hizo que alguien se convirtiera que alguien cambiara su manera de vivir que alguien conociera este evangelio que alguien aceptara Cristo en su vida y aceptara la verdad que era la palabra de Dios entonces nos damos cuenta que Dios aún sigue trabajando y aún decimos pero por qué llegar a esta circunstancia muchas veces porque el hombre el hombre es terco el hombre muchas veces es porfiado somos muchas veces así nos cuesta entender nos cuesta aceptar la voluntad del Señor Dios nos está llamando Dios nos está diciendo es tiempo que cambies tu vida es tiempo que me busques es tiempo que me recibas en tu corazón porque como dice su palabra que Él tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros entonces cuando estamos en estas áreas de nuestra vida de no entender el diseño del Señor Dios tiene que tomar los medios estamos con Domi me dice apóstol que le hable porque nos quiere ver me pregunta de Colombia también tenemos hermanos que nos ven a través de la señal a través del internet así que ahí estamos con Domi que quiere vernos ¿con qué Señor nos puede ver Tito? para que lo diga para poder mandárselo a ella también porque dice que nos trata de buscarlo y nos puede encontrar desde Colombia ella me dice ¿cómo hago? me dice para poder verlos con la señal en vivo como dice el que no sabe por dónde buscarlo me parece que por YouTube www.tv4televisión.cl otra vez por favor hermanos www.tv4televisión.cl ahí está entonces para nuestros hermanos que nos ven del extranjero antes les bendiga mucho aquellos bueno hermanos que están ahí en Facebook comúnmente ellos nos veían a través de las redes sociales de esta oportunidad nos tienen que compartir con los hermanos de afuera en la triple W www.tv4.cl www.tv4.cl www.tv4televisión tv4televisión tiene que decir www.tv4televisión.cl 277-76-62 287-76-62 para que usted nos pueda llamar estamos recién aprendiendo un nuevo desafío acá en Lota somos de coronel estamos acá y queremos sin duda ser de bendición para todos nuestros hermanos así que dígame nos llamó Rosalba de Lota en el sector polvoril nos dice que así pueden orar por su vida por su madre por su hogar y por su vida espiritual amén bueno ustedes pueden nos dar los datos de nuestras hermanas estamos también trabajando en Ubra aquí andamos toda la noche a veces dando vueltas por acá en Lota bendecirle y el día sábado sabe que inauguraron una nueva discoteca acá en Playa Blanca y uno podía ver la cantidad enorme totalmente enorme de juventud hermanos que incluso en el tema de Uber uno se le colocó la zona roja o no que indica que había una demanda de más vehículos ¿por qué? porque fue tanto la gente que llegó a la discoteca que no caía tanta así que por lo tanto la gente tuvo que retirarse alguna el sábado anterior también se inauguró una discoteca en Coronel ¿cierto? es el altar o por ahí lo mismo lo mismo lleno total que uno ve qué pasa qué pasa con la iglesia cuál es el trabajo de la iglesia nos hablaba nuestro hermano que salía en vivo contando su testimonio que quizás él contaba de que Dios lo había sacado de ahí de la coma lo había sacado ¿cierto? de la droga lo había sacado ¿cierto? de un parálisis totalmente bueno ¿qué pasa con los demás? vuelvo al génesis del tema hay gente que ha llegado a los caminos del Señor y no ha podido vencer y el no vencer ha caído y ha sido derrotado totalmente uno ve uno ve hermano me toca ver en la noche cuando ando como Uber ver a los jóvenes hermanos ahí la droga el vicio totalmente es complicado la situación ver que no solamente ver al mundo sino que ver a personas y eso es una autocrítica para nosotros también para la iglesia que no ha podido trabajar con jóvenes que están en plena saliendo de la droga que ellos nuevamente ellos vuelven hermanos cuando tienen un problema en la iglesia no han podido confrontarla ni lidiar las situaciones los problemas no se prepara al joven para los conflictos que va a encontrarse con los carácteres de diferentes hermanos porque la iglesia es de todo la Biblia la Biblia dice en los dones espirituales se habla en la iglesia de Corintios que es una iglesia que tenía todos los dones carismáticos tenía todos los dones lo único que ellos esperaban la manifestación de Jesucristo ya hace más de dos mil años y diecisiete días o dos mil diecisiete años atrás ya se esperaba la venida del Señor y Pablo se encuentra con esta iglesia una iglesia dotada yo veía ya hace tiempo no se ven alguna iglesia en el Facebook mostrando sus danzas con mucho orgullo mostrando en el Facebook como su iglesia todos danzaban ojalá pero yo para mí siempre está la imagen que si la palabra no está en la persona lo demás está de más no sirve porque no es la danza hermano la que te hace cambiar no son los dones que te hacen cambiar es la palabra la que tiene el poder es la fuente hermano inagotable es la sustancia para nuestras vidas por eso que el libro de Habacuc dice que en los posteros tiempos habría hambre y sed y no un hambre de agua o sea del pan y una sed de agua sino de oír la palabra de Dios y ese enlace que hoy vive hermanos este mundo este sistema con toda la tecnología en las redes sociales ya la gente no no está compartiendo el verdadero pan ni está la verdadera agua como lo dijo Jesús a la mujer si tú supieras que él está contigo le pedirías a él de beber y te daría agua que salta para la vida eterna ¿por qué? porque la gente no ha sido la gente que ha podido vencer si no esta gente hermanos ha estado con nosotros ha ido a las iglesias ha salido de la droga y después nuevamente vuelve hermanos y pierde todo y está ahí nuevamente en los vicios la imagen del mundo hacia ellos dirá bueno no hay un poder que pueda cambiar a estas personas no hay un poder pero si te digo hermanos que hay un poder que se llama Jesucristo y que su palabra como dijo el centurión di la palabra y mi criado sería sanado esta es la sociedad que vivimos hoy día por eso digo ¿qué sacamos con multiplicarnos con iglesia? ¿qué sacamos con multiplicarnos con cargos con dones hermanos si hay un mundo que se está perdiendo y la iglesia siguen dividiéndose porque no no pueden vencer sus debilidades sus carácteres sus genios tienen problemas con el hermano se van a otra iglesia no han vencido hermanos somos de acá de la zona de Coronel Lota y a mi me ha tocado a veces visitar una iglesia de Lota y me encontraba con gente de Coronel y el pastor cree que es una bendición yo digo ¿sabe hermanos que una iglesia se llena con gente de otra iglesia nunca ha sido una bendición es un problema porque esa gente vino de otro lugar con problemas y tú crees que es una bendición y te va a crear problemas hay gente que y lo vuelvo a decir hay gente que ni siquiera está en el pastorado hay gente que se cambia letrero como quiere hay gente que juega hermanos con las cosas de Dios ¿sabe por qué pasa eso? porque no han podido ser vencedores y la promesa está para los vencedores ¿sabe por qué? porque no está la palabra en ellos cuando hay una palabra la palabra te hace poner los pies como dijo el salmo número 40 puso mis pies sobre la roca sobre la peña y cuando tus pies están sobre la roca él dice que interesó mis pasos que Dios te bendiga si es una gran realidad necesitamos forjar en nuestras vidas el alineamiento a la palabra del Señor si bien los dones espirituales son para edificación de la iglesia edificación del cuerpo de Cristo como lo dice el apóstol Pablo y le da bastante realce también a todas estas cosas pero él les enseña y les dice que es para edificación que es para que muchos también y muchos de ellos tienen sus cualidades específicas y sus funciones específicas y en un tiempo atrás hubo desorden hubo mucho desorden por falta de conocimiento a la palabra del Señor pero la verdad que nuestro Dios si es con lo que él quiere trabajar en nosotros es a través de la palabra del Señor a través de la escritura a través de la verdad de la palabra esa palabra que no es adulterada esa palabra que nos es sacada de contexto ni acomodada a lo que al hombre le convenga a lo que a la mujer le convenga sino lo que la palabra del Señor dice a uno es fuerte el término y hablaba el pastor dice que es como el perro que vuelve a su vómito entonces nos damos cuenta que la palabra del Señor nos confronta nos alinea y nos sana tiene esa función tiene esa función en nosotros que nos hace al principio a lo mejor nos molesta nos duele pero llega ese silbo apacible ese viento apacible a nuestra vida que le atrae también la palabra del Señor sin duda dice Dios en su palabra que no se puede negar a sí mismo o sea él es fiel él es un Dios fiel entonces uno de los atributos mayores de Dios es su fidelidad uno de los atributos que vienen con la fidelidad es la justicia de Dios que Dios es un Dios justo sabe usted que la justicia de Dios opera es el principio que opera en Dios porque a través de esa justicia viene la fidelidad para con los hombres la fidelidad para con cada uno de nosotros la fidelidad para los vencedores porque si usted da cuenta en el libro de Apocalipsis al terminar el libro de Apocalipsis dice que todo esto todo lo que pueda venir en favor de nuestra vida viene no a los cobardes no a los que disertan del camino sino no a los que abandonan el propósito no a los que han determinado y dicen en su vida yo no sirvo más Dios yo me quedo aquí no busco más porque hay problemas porque hay dificultades no sino que termine diciendo a los vencedores a los que vencieren a los vencedores a los dignos a los que con lucha a los que comprueba a los que le ha sido difícil continuar aún se mantienen en el camino ordenadamente aún se mantienen en el camino ordenadamente buscando la presencia del Señor buscando a Dios no mirando al hombre sino mirando a Dios por sobre todas las cosas porque si hay algo que hace el Señor direcciona nuestra mirada para mirarlo a Él por sobre todas las cosas direcciona nuestro corazón y nuestro entendimiento porque eso es lo que el hombre lo que la mujer debe renovar es renovarse en el entendimiento como dice el apóstol Pablo dice renovado en el entendimiento renovado en los tiempos en el que estamos muchos aún creen que estamos en el siglo primero muchos aún creen que estamos en siglos atrás y no se dan cuenta que todo ha avanzado como dice la palabra del Señor hermano yo muchas veces se apena mi corazón de ver y de escuchar tanta tanta cosa que habla el hombre diciendo cosas que no son de acuerdo a la palabra del Señor y creyendo que que aún siendo legalistas siendo allí con mano dura van a traer aquellos que están allí en el mundo lo van a traer al Evangelio y la palabra del Señor dice ven tal cual tal cual como estás ven en la presencia del Señor o sea Dios no hace excepción de personas siempre lo digo dentro de la iglesia que Dios no hace excepción de personas Dios no mira nuestra apariencia física porque si Él lo hiciera hermano si Él hiciera eso estaríamos mucho fuera pero Dios hermano vino al vil vino al despreciado vino al pecador vino aquel que le necesita no vino al sano vino aquel que está enfermo aquel que necesita de Cristo aquel que necesita de su espíritu aquel que necesita del consuelo aquel que necesita de esa sanidad aquel que necesita de ese milagro en su vida aquel que ha buscado por el mundo como esa mujer que tenía flujo de sangre y esa mujer había gastado todo lo que tenía había buscado su sanidad había buscado su milagro por todos lados pero nada había hecho el milagro que Jesús que Cristo hizo en su vida y sin decir una palabra solamente con tocarle solamente con ir y tocarle y que la fe haga hecho ese milagro extraordinario en aquella mujer ese milagro que hizo que su vida cambiara que su vida fuera transformada que su vida fuera de una forma tan milagrosa y de una forma tan especial fuera transformado todo su cuerpo fuera transformada su vida y la salvación hubiera llegado a la vida de esta mujer usted sabe que en los tiempos antiguos mucha gente se convertía a través de los milagros mucha gente se convertía muchos hombres creían en el Mesías a través de los milagros que él hizo porque aún no todos los milagros están escritos en la Biblia porque aún faltarían libros para describir lo que Cristo hizo yo creo que la palabra del Señor dice que la multitud le seguía que muchos andaban detrás del Maestro que su fama se extendía que muchos oían y allí escuchaban que había alguien que predicaba alguien que hacía milagros alguien que llevaba una palabra alguien que confrontaba a los escribas y fariseos y les decía fariseos hipócritas ¿por qué? porque ellos creían que cumplían la ley creían que cumplían la Torah pero no realmente no lo hacían solamente de labios decían cumplirla de labios le adoraban de labios le honraban que aún cuando Jesús era muy pequeño estando en el templo ellos se enmaravillaban cuando Jesús allí se escapó y se perdió de su padre estaba allí en el templo predicando la palabra del Señor leyendo un sermón allí mientras todo allí sorprendidos de la sabiduría y de la gracia que estaba sobre él les predicaba la palabra de Dios y allí ellos en eso que ellos decían que cumplían realmente no lo hacían eran solamente hombres y mujeres hipócritas que del labio solamente le adoraban santo es el nombre del Señor bueno tenemos el teléfono es el 287 7662 saludamos nuestra hermana Flor que ya está llegando a casita ya le hemos tenido los saludos le decía nuestro hermano Gregorio así que un saludo para ellos también que le estuvieron en su campo así que muchas bendiciones para su vida la verdad que senda antigua no es la guitarra siempre digo no es la guitarra no es la acordeón no senda antigua es la base de todos los principios parados en el camino y mirar la senda antigua significa pararse detenerse y ir al fundamento que es la palabra de Dios los rudimientos la base de todo es la palabra del Señor Jesucristo a veces nos actualizamos cuando uno se actualiza en la casa mientras la bendición va llegando uno se va actualizando pintando la casa comprando muebles la mejor televisión el vehículo el mejor vehículo ojalá el vehículo del año entonces cuando quiere decir que es lo que tú tienes que llevar sobre todas esas actualizaciones que podemos tener es la renovación de nuestro entendimiento se ha renovado bajo el sistema que estamos viendo pero en la palabra siempre tiene que ser la misma función porque Dios es inmutable Dios no tiene sombra ni se mueve hermanos para un sentido él es correcto lo que él lo que él dice él lo ejecuta su palabra es fiel pero cuando uno ve lo que uno está viendo ahora los incendios bastante hemos sido bombardeados con este sistema de los fuegos los incendios cada uno puede buscar la justificación que puede buscarla pero si uno fuera más enfático en la palabra digamos fuegos es el significado de juicio porque es el símbolo del cual Dios quiso destruir a Sodoma y Gomorra de esa forma habla de juicio y por porque la maldad hay una multiplicación de la maldad hoy en día la maldad se ha multiplicado de tal manera que una de las multiplicaciones grandes hoy en día es también la pérdida en buscar a Dios y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará y esa es lo que es la pérdida que hoy estamos viviendo y hablo de buscar a Dios de este Dios verdadero no es un Dios religioso es Jesús apareció en ese escenario mientras apareció en ese escenario las religiones no pudieron entender que estaba Jesús ahí que estaba Jesús con ellos y que una de las revelaciones que tuvo Pedro si tú eres señor aquí ni debo si solamente tú tienes palabras de vida eterna él reconoció que estaba con Jesucristo hoy día las promesas de Dios están vigentes con nosotros las promesas de Dios están para la iglesia las promesas de Dios están pero más que preocuparnos por un sentido material descuidamos la parte del alma la parte que es la que debemos asegurar mucho más que lo del exterior porque los que hemos entendido el camino de Dios frente a todos estos desafíos sabemos de que viene un día en el cual Dios también nos va a llamar a su presencia y que la plata no puede comprar la vida y que seguiremos envejeciendo algunos como me vea estoy envejeciendo cada día pero no tengo no tengo la muerte asegurada no sé si mañana pasado eso no lo sé eso lo sabe el Señor pero si en Cristo y sigo permaneciendo en Cristo de hecho tengo una promesa de parte de Dios esa es la promesa en la cual queremos decirte que hay una promesa hermanos para cada uno nosotros pero esta promesa vuelvo a reiterarnos es para los valientes nada más los valientes los cobardes la Biblia dice de los valientes el reino de los cielos y no hablo de un valiente que es capaz de confrontar yo decía a los hermanos antes el valiente no estaba con el que tocaba la oreja a decir quien era machón el que tocaba la oreja era el machón yo no hablo de esa valentía hablo de esa valentía hermanos de que aunque te han humillado aunque mucha gente te ha vituperiado aunque mucha gente te ha tratado mal aunque mucha gente a veces hermanos te ha hecho daño aunque mucha gente ha abusado aunque mucha gente hermanos queridos quizás te ha abusado en tu economía te ha pedido plata y tú has visto que hay una injusticia total tú tienes la capacidad de perdonar ese es un valiente el valiente en el evangelio no es de la ley del ojo por ojo el valiente es el que puede y tiene la capacidad de amar y de perdonar por eso digo si hubiesen sido si hubiesen comprendido que esta promesa que Juan el evangelio de Juan que esta promesa de las cartas de Juan y de que Apocalipsis habla de los ocho de los ocho de las ocho promesas para los valientes y ocho es el número hermanos de inicio de actividad de trabajo y cuando habla de valiente habla de personas valerosas de personas que hermanos se pueden parar frente al enemigo Jesús imagínense Jesús fue un hombre valiente estuvo delante de estos hombres cuando le juzgaron Pilato cuando le decían eres tu hijo eres eres tu el rey de los judíos él decía soy el rey tú lo dices valiente hermanos aunque a pesar de de todo lo que él de lo que él vivió él pudo decir padre perdónales porque no saben lo que hacen entonces que quiero decirle hermanos que si hubiésemos entendido este concepto bíblico hace bastante años y si hubiese entendido que Dios viene a buscar gente que ha podido vencer porque el evangelio es y las promesas son para los vencedores no habría división en la iglesia no habrían más iglesias saliendo de otras iglesias formando otras iglesias ¿sabes? cuando llega una iglesia nueva a tu barrio y que sea formado de una división déjame decirlo son valientes no han podido vencer no han podido perdonar no han podido perdonar que Dios los bendiga y la vida es de que los valientes es el reino de los cielos y ese es el valiente que te diferencia ese que te puede decir que eres capaz de poner la otra mejilla y esos son los que escasean pero Dios les tiene las promesas sobre ellos que Dios te bendiga el fondo es el 287 76 62 vamos a los agradecimientos hermano Tito queremos agradecer también a aquellos que hacen posible que estemos acá con Maximiliano viéndolo Maximiliano Madre Madre queríamos notarlo como socio nos ha levantado su mano nos ha levantado su mano Dios te bendiga Maximiliano una bendición me contaron por ahí así que y a través de hablar le dije Dios te bendiga por tu logro por haber ascendido por tu ascenso en tu trabajo Dios te bendiga hermano y bueno Dios toque los corazones de quienes nos van a acompañar este año 2017 acá ahora la gente pregunta ¿por qué estamos acá? esa es la pregunta clave ¿por qué estamos en Lota y no en Colores? bueno decidimos estar acá en Lota primero que nada porque a nosotros nos gusta estar todos los días todos los días creo que primero tenemos un compromiso con Dios y también con nuestros socios y con nuestros hermanos porque los socios invierten 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 una plata ellos invierten porque estemos acá entonces el día que no aparezcamos entonces aunque ellos no se enojen para mí sería feo menos cabal que es como ignorar lo que ellos hacen ellos son socios ellos pagan un aporte para que no estemos acá y que nosotros lleguemos acá y no esté el canal esté cerrado no se nos avise no se nos avise que no va a estar es por eso que tomamos esta decisión prácticamente no es por por un enaje no porque es mala no hermanos es simplemente que queremos estar cómodos y simplemente estar acompañándole todos los días el lunes hasta que Dios diga en el ministerio nuestro diga hasta aquí nomás ya que no sea un problema externo así que por eso y hemos cambiado y también algunos socios nos acompañaron para acá y le agradecemos entendieron la visión y también se merecen el respeto que ellos si hay alguno que quiera hacerse parte es bienvenido amén estamos más lejos que gastar más bencina estamos lejos pero se acepta toda propuesta profeta así que Dios les bendiga si tú eres un bendecido de Dios entenderás esto así que queremos bendecir este lugar de Lota ya este lugar de Lota ¿qué nos va a deparar el Señor acá? hemos estado en Lota el año pasado último en la feria dándole cafecito a los ancianos regalándole también una comida ropa difrasada fue en el invierno ya hemos estado aquí en Lota así que vamos a ver qué nos depara el Señor acá está Dani mirándonos igual Dani en una tremenda sierva del Señor de Colombia que ella es dueña de una fundación en Colombia una fundación muy grande donde es una mujer que es muy conocida yo tuve el privilegio de conocerla de poder estar en su casa me atendió pero como una princesa del Señor así que yo le bendigo junto está Dani y Domi las dos están ahí en casita nos están mirando a través de internet así que Dios les bendiga mucho muchas bendiciones para Dani tiene muchas ganas de venir a Chile a predicar la palabra del Señor pero es una mujer que está muy ocupada con su fundación ella recibe jóvenes que están en situación de calle se les llama ya de situación de calle marginados por la sociedad jóvenes en adicciones pero tremenda o sea si acá en Chile vemos gente con adicciones tremendas en Colombia es mucho peor yo tuve la posibilidad de estar ahí predicando la palabra del Señor y hay jovencitas hombres que están allí jóvenes más que nada y que están pero en una en una situación de precariedad pero totalmente peor a la que se puede ver aquí en Chile o sea Dani va a las plazas los rescata de ahí de las plazas de las calles de los puentes del lugar donde ellos están ella recorre los toma les corta el pelo los baña o sea es una situación pero totalmente extrema de calle y ella los toma los baña les corta el pelito o sea a como ella lo encuentra y los toma en sus manos y se los lleva a la fundación es totalmente el cambio es maravilloso así que yo la bendigo a ella porque siempre estamos hablando a través de facebook me está preguntando cómo estamos y también pendientes del programa si tenemos muchos de Perú también que nos están viendo de Argentina y también en Santiago nuestros amados apóstoles de Santiago que siempre están pendientes también y mirando nuestro programa ya preguntaba qué tema íbamos a hablar pero acá estamos hablando sobre los valientes sobre ellos aquellos que no disertan el propósito aquellos que aunque tengan dificultades aunque tengan problemas aunque se den cuenta que su vida ya no es la misma y que va de descenso y se levanten y creen que el Señor es fiel y que el Señor es verdadero así que también para ser parte de este programa tenemos que buscar la manera tenemos que buscar los socios tenemos que buscar aquellos que digan yo quiero estar por tal y tal tiempo incluso al venirnos para acá a esta casa nueva que usted nos ve nuestro apóstol le pregunta cada uno de ellos y desean continuar con nosotros porque tampoco queremos que seamos ser una carga para cada uno de ellos sino que ser una bendición y que Dios no empobreza a nadie sino que lo que tú siembras también eso lo vas a cosechar y eso lo vas a ver así que yo quiero saludar a mi amigo Maxi que me está mirando Dios le bendiga dice que le gusta el programa y que siempre los días lunes está esperando para vernos así que Dios le bendiga mucho junto a su esposa junto a sus hijos así que mucha bendición para ellos Dios bendiga a Maxi entonces su esposa le pudimos compartir pudimos estar compartiendo con ella muy especial creo que estaba así muy simpática muy agradable es una tremenda bueno bendecir Colombia también la verdad que ahora estamos colocando estoy colocando recién en el Facebook porque hay gente que nos ve en el canal entonces lo está viendo pero nos puede ver en esta señal en vivo así que estamos colocando el link por ejemplo que el hermano Jesús Guillermo por ahí lo colocó exacto nuestro hermano Jesús Guillermo así que me sirvió para colocarlo acá y ya nos van a estar viendo en las naciones si está nuestro apóstol David Espinosa nuestro apóstol Hugo por allá en Perú como decía el mes que viene ya viene un hermano de Perú un angelista de Perú también Rodrigo igual me dijo que viene Rodrigo de Ecuador de Guayaquí está por acá el otro tiene por acá una casa ellos acá donde llegan acá en Roble Alto por ahí tienen una puesta del sol nuevamente tienen una iglesia por allá Dios les bendiga a ellos y estará por acá en su casa bien y bendecirles pues hermanos bendecirles a cada uno ya lo decía Macarena invitamos a los socios a que puedan respaldar entonces este trabajo estamos en el primer día acá al principio venía un poquito tímido un poquito asustado pero mira estamos solitos acá creo que Roberto está dormido no está roncando Robertico como podemos mostrar Roberto no se puede no se puede bien esperamos que no suena el teléfono pero lo están viendo todo a través de la pantalla de Canal 4 una bendición para ellos y vamos a traer entonces imágenes el próximo lunes nos gustaría traer imágenes de Colombia de nuestra hermana no sé si ella nos puede mandar un video de saludos de Colombia para traerlo el lunes para que ella pueda saludar acá en Coronel y Lota también que es donde estamos nuestra hermana donde te acogió a Macarena en el ministerio allá en Cartagena de India Cartagena de India ya así que para que ella pueda ya que lo está acompañando todos los lunes el horario ya es nuevo el horario es de 10 a 11 y media de 10 a 11 y media ya así que ese es el horario nuevo también la casa es nueva en el canal 4 acá en Lota y también el horario es nuevo ya vamos a estar un poquito más temprano yo no sé si repiten el programa que eso no lo sea hermano Tito vamos entonces con los agradecimientos por favor hermano Tito Nuestros agradecimientos a quienes hacen posible nuestro programa a Andrés Vilchis actual jugador de Colo Colo al hermano Gregorio Silva y su esposa Flor a la hermana Graciela Martínez a Julio Espinosa y esposa Rosa Bustos al hermano Mario Sepúlveda Padre a Mercedes Sepúlveda Ulloa a la hermana Dela Pino y su hija Nena Cuevas gracias por colaborar con nuestro programa sean ustedes bendecidos del cielo a tu corazón fútbol y su hija Nena Cuevas a la hermana Dela Pino y su hija Nena Cuevas es y su hija Nena Cuevas que no está tan gran y su hija no está y su hija Nena Cuevas lleguemos allá a las pantallas de nuestros hermanos en la casita y que haya... Bueno, el coronel, la verdad que no se nos ocupó ninguna casa comercial, increíble, casa cristiana, pero a Dios gracias, el señor nos cumplió estando más de un año, el coronel, más de un año, y queremos estar también acá acompañándonos un buen tiempo con la ayuda del señor. El teléfono está ahí abierto, es el 287-7662. Estamos recién aprendiendo los manejos del teléfono, el sistema que estamos acá, se nos quedó también nuestra cortina o nuestro telón, y no trajimos tampoco imágenes de pausa. Estamos recién hermanos acá en este día y pretendemos el día lunes ya estar más equipado. Macarena no quería venir nuestra hermana, no quería, quería quedarse en casita, pero estamos comenzando el primer día y era necesario entonces que estuviéramos los dos, los que estamos acá en el panel, y los invitados ya los verán cada lunes, veremos si podemos tener algunos hermanos de nuestra casa apostólica a Dios les bendiga. Así que Dios les bendiga, es un programa del cielo a tu corazón, comenzando entonces en esta jornada, invitándoles hermanos a los cultos, también nuestra casa apostólica está ubicada en calle Milamar 437 en Cerro Ligado, coronel, ahí hermanos los cultos son martes, jueves y sábado. También nos puedes escuchar los cultos, los puedes escuchar, escuche radio, oasis en Miramar 96.5, 96.5 en la radio y usted puede escuchar los cultos. Acá llega, llega la señal, llega nítidamente, gracias a Dios nuestra radio está llegando nítidamente acá en Lota, por lo menos yo he escuchado en varios lugares donde he andado por acá, la radio se escucha muy bien. 96.5 radio, oasis en Miramar, también del programa del cielo a tu corazón, abriendo la apertura entonces este día el lunes, comenzando entonces con la gracia del Señor para poder entonces seguir trabajando en este lugar, en Canal 4 Televisión. Así es, un saludo a mi hermano Anthony Neira, un beso para usted hermano, Dios te bendiga. Bendecirles a todos ustedes hermanos y como le decimos, estamos acá porque es voluntad del Señor, o sea nosotros precisamente hubiésemos determinado no seguir, pero hemos seguido buscando de la presencia del Señor, así que fieles y contentos con el Señor porque Él es bueno y para siempre son su misericordia. Hoy día cumplo 6 años de matrimonio en Vastola, así que estoy muy contenta con el Señor porque hoy cumplo 6 años de matrimonio y gracias al Señor Dios ha sido fiel, ha guardado mi familia, ha guardado a mis dos hermosas hijas, ha guardado a Martina, a Ailín, a mis dos pequeñas hijas que tengo, bueno una ya no tan pequeña, ya más grandecita, pero con la ayuda del Señor Dios me las ha protegido, solamente con la ayuda de Él, porque como hombres, como padres, como madres podemos fallar, pero Dios no nos falla, Dios es fiel. Así que bendiciones para todos ustedes, bendecirles y decirles que antes de irnos vamos a estar orando por cada uno de ustedes, creyendo de que la oración del justo puede mucho, dice su palabra. Así que nos vamos a la palabra del Señor y su palabra dice que la oración del justo puede mucho. Así que creemos que si tú nos llamas y a los hermanos que nos han llamado en esta noche, creemos que Dios es poderoso para hacer milagros. Así como aquel joven que llamó diciendo que Dios había hecho un milagro en su vida, que él estaba en una situación difícil, pero Dios le había sanado, Dios había obrado sobre él, lo había llevado a esa situación, que le habían encontrado algo en su cabeza, pero Dios hizo un milagro. Así que para Dios no hay nada imposible. Y si tú crees con esa convicción en tu corazón, con esa convicción de decir, Señor, solo di la palabra y yo seré sana. Señor, solo di la palabra y mis hijos serán transformados porque tú tienes ese poder, Señor, porque Él es el que tiene ese poder. En nosotros solamente nos basta creer, nos basta confiar en nuestro Dios, creer a la palabra del Señor, creer a lo que Él hizo, creer que en el libro de Isaías dice que Él llevó allí nuestras enfermedades, llevó nuestras rebeliones, todas nuestras cargas. Dios las llevó allí al Calvario de la Cruz. Entonces cuando nos damos cuenta y entendemos esto, entendemos que todo Él se llevó, se llevó nuestras cargas, se llevó nuestras enfermedades, todas las rebeliones que puedan estar agobiando nuestra vida, Dios se las llevó a través del Calvario de la Cruz. Así que bendito es Dios y grande es su poder. Le decíamos ricas bendiciones y lo que tú nos deseas a nosotros, que a ti se te devuelva el doble. Así que hay un hermano que dice eso en la iglesia de nuestro hermano Manuel, siempre lo recordamos. Él dice, lo que tú deseas para mí, lo que tú deseas para cada uno de nosotros, para tu prójimo, para tu hermano, eso que se te devuelva el doble. Usted sabe que lo que tú siembras, eso también cosecha. Está escrito, la palabra es fiel y verdadera. Que Dios los bendiga. Mire, ya nos quedan 14 minutos para estar acá. 14 minutos y nos estaremos despidiendo el programa, esperándoles para el día lunes. Nos quedan 14 minutos, así que tú aprovecha a llamarnos para estar orando por tu vida. Quiero decirte que Jeremías, dice Jeremías 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé. Así que es importante clamar a Dios. Mateo 21, 22 dice, y todo lo que dice al Padre, en oración, creyendo, lo recibiendo. Y por lo tanto, si tú crees, todo esto se activa, la palabra se activa cuando la promesa, se cumple la promesa de la palabra. Dice, donde hay dos o tres congregados, Él está en medio. Y esa no es una promesa de hombre, es una promesa de Dios. Todos son desconectados. Así que creo que habemos mucho más de la promesa conectado ya para orar a favor de aquellas vidas que están ahí necesitadas, buscando también de parte de Dios. Porque escrito está, la palabra tiene poder en sí mismo, está escrito y para Dios no hay nada imposible. ¿Ya? Lo dijo Él. Para Dios no hay nada imposible. ¿Qué significa? Que esto es tan claro que no está nada limitado para Dios. Dios lo puede ejecutar, Dios lo puede realizar. Basta que tú creas esta noche y se te da hecho. Así que Dios te bendiga. Nos quedan ya 12 minutos. Quiero mandar un saludo, apóstol, a mi hermana Gladys, Gladys Enrique, que nos está mirando. Dijo, nos dice, se cambiaron de canal, pero allá lo sigo. Así que un saludo para ella, a mi hermana Gladys. Dios le bendiga mucho. Muchas bendiciones. Yo sé que hay muchos de nuestros hermanos que nos están mirando. Muchos también que hoy se están encontrando con esta sorpresa que estamos acá. Muchos de acá de Lota. Dios les bendiga mucho. La verdad que les deseamos todas las bendiciones, todas las bendiciones de parte del Señor. A mi hermano Claudio Bondaca. Dios te bendiga mucho. A mi hermana Gladys, ya sabes que la quiero mucho. Así que Dios le pueda bendecir y Dios pueda hacer lo que él tenga que hacer en su vida. Así que muchas bendiciones. Amén. No olvidamos de saludar también a nuestra hermana Lorena. Segura que también partió con nosotros los primeros inicios del programa. Nuestra hermana Lorena, nuestro hermano Mariano. Que le hemos podido ver estos días en la iglesia. Así que Dios le bendiga a ellos también. Echamos de pelo a nuestra hermana Ángela. Según esta edad de aniversario. Un día igual cumple. De matrimonio, ¿no? Sí. Así que Dios bendiga a nuestra hermana. Pasamos por la casa. Dios bendiga a nuestro hermano Roberto y a nuestra hermana Ángela. Que cumple 31 años de casado. ¿Sí? ¿O está? Sí, sí, lo busco. Pero sí, 31 años. Si Dios bendiga a nuestra hermana Ángela. Sí, un día de aniversario. Lo echamos bastante de menos. Se han perdido bastante nuestras... Estamos de vacaciones. Me parece que andan en laja. Bueno, en laja está ahí. Los hermanos que están de vacaciones también. Nuestro hermano Mauricio, que no sé por qué lado anda también. Está de vacaciones junto a la familia. Dios bendiga a nuestros hermanos. ¿Y quién más? Apareció ahí en nuestra marina Mariluz. ¿Qué se había perdido? 31 años. 31 años. De matrimonio. ¡Guau! Vamos, yo llevo 20 ya. Me ganan ellos por... 11 años. Por 11 años. Así que Dios bendiga entonces los saludos para ellos si nos están viendo. Y decirle hermanos que cobre ánimo y tenga confianza en el Señor. Que Dios tiene poder también para ayudarle en toda área de su vida. Así que Dios les bendiga. Y en sus vacaciones no deje también de estar orando, de estar buscando las promesas del Señor. Muchas familias van de vacaciones, muchos hermanos también salen con su familia, van, comparten junto con sus hijos, familiares, muchas veces de lejos. Salud para José Luis también. A mi hermano José Luis, junto a mi hermana Yamina, a Josecito y a mi hermana Connie. Yo le bendiga a mi hermana Connie también, a mi hermano José Luis. Yo no le he visto estos días. Tampoco le he visto. Anda desapareció nuestro hermano. Anda aprendado con el hermano Miguel. Anda aprendado los otros. Ya. Yo le bendiga mucho. Entonces decíamos hay familias, muchas familias andan de vacaciones, muchas familias andan compartiendo por ahí en algún río, en la playita. ¿La hermana Magdalena? También me parece que andan Yeo Yeo, algo así. Ahí anda nuestra hermana Magdalena también junto a su familia. Qué lindo esto hermano, que puedan salir con su familia, que puedan salir a compartir. No dejar de hacer eso, tampoco dejar de congregarse y también tomarse un tiempo para salir con la familia, los niños. La religión nos enseñaba cosas negativas, cómo se ve aquí todos los días de iglesia, cómo es posible que los cristianos salgan de paseo, salgan a acampar. Quiero decirle que la familia es el vínculo más importante de la sociedad. Y Jesucristo, antes de establecer una estructura como iglesia, la familia era lo primero. Sobre todo la nación se formó, la nación del pueblo de Dios se formó por una familia, no por un lugar específico, no por una estructura específica. Y si hablamos de tiempo, hablamos de que el templo, los templos que estaban en Jerusalén, no es que se abría todos los días, sino que eso de tiempo en tiempo, de acuerdo a las promesas, de acuerdo a las bendiciones, de acuerdo a las ofrendas que se hacían, de las cosechas, se abría el templo. No era que se abría todos los días el templo, así que no seamos religiosos. La religión te ha limitado, la religión te ha castrado y te ha hecho perder lo más importante, que es el gozo de nuestra salvación. Un día dijo un varón, dijo, la verdad, dijo, yo del que conocía a Jesucristo, jamás, jamás, de los jamás sé lo que es, estar de las siete de la tarde en la casa, siempre en la iglesia. Y después ese religioso se encontró que tenía una falta. Ahora me pregunta cuando cometió falta, en qué momento lo hizo, si todos los días está en la iglesia. Por eso la religión, hermanos, la religión engaña, la religión, hermanos, verdadera, es la que debe, hermanos, estar bajo la palabra de Dios. Y la familia es importante, vuelvo a decir, la familia es importante, y qué bueno que los vínculos familiares se fortalecen cuando están juntos, cuando van de paseo, cuando comparten con la familia, los hijos no se han ignorado, porque hay hijos que, miren, y esta estadística también usted la sabe, que la mayoría de los hijos que están en el mundo, en la droga, son hijos de cristianos y hijos de pastores también, y están metidos, sumergidos, por algún menosprecio, por alguna ignorancia, quizás por no dar el cariño que corresponde, el abrazo, el aprecio. A veces andamos administrando, andamos salvando otra gente y no salvamos nuestra propia familia. Cuando Jesús estableció y le dijo Nicodemo, desciende, porque es necesario que la salvación llegue a tu casa. O sea, perdón, saqueo, ahí está, vuelvo atrás. Saqueo, desciende, porque la salvación es necesario que llegue a tu casa. Saqueo, siempre me equivoco a los personajes bíblicos. De Nicodemo y saqueo. Saqueo es el pequeño que estaba en ese árbol y Jesús le conoció, porque Jesús conoce todo, conoce nuestra vida, conoce tu vida y también sabe que ya nos quedan seis minutos para terminar. Vamos a orar. Vamos a orar, ¿cierto? Así que si hay alguien que nos está esperando, no sé si hay algún, los pedidos de oración, hermano Tito. Se nos queda dormido, Tito, de repente, ¿no? ¿Aló, Tito? ¿Estás por ahí? Cuéntenme, cuéntenme. ¿Hay que orar por qué me dijo que me voy a orar? Al tiro, la hermana Rosalba pide oración por su vida, pide oración por su mamá, y por su hogar y por su vida espiritual. Ya. Y tuvimos un llamado anónimo también, que nos pide, que nota una hermana y nos pidió oración por su vida. Dice que está muy obligada, porque no haya una respuesta. Y recién nos llamó la hermana Gilda, que dice que puede orar por su hija, que está en la UCI. Tiene un mes, 23 días, y ella nos está llamando desde hoy. Que oren por su corazón, sí. No. Una pequeñita. Amén, hola, ¿no? ¿Qué más? Usted. Ya, amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, vamos delante de tu presencia, dándote las gracias, Señor, porque en medio, Dios mío, de situaciones adversas, Señor, y de muchas situaciones que acontecen en la humanidad, Dios mío, queremos orar, Señor, por estas mis hermanas, Dios mío, que han llamado, Señor, pidiendo respuesta, pidiendo, Dios, que tu gracia, que tu poder soberano, Dios mío, les bendiga, Dios mío, y su respuesta llegue a su vida, Dios mío. Dios mío, de aquellas enfermedades, Señor, que agueña en su cuerpo, vida espiritual de nuestra hermana, su hogar, su familia. Padre, yo oro por ella, Dios mío, para que tu gloria, para que tu gracia, Señor, haga un milagro sobre ella. Tú que todo lo ves, tú que todo lo conoces, Señor, y sé que delante de ti, Señor, somos como un libro abierto. Te ruego que tu poder soberano sea sobre su vida. Dios mío, yo oro, Padre, por esta pequeña, Dios mío, que está allí en la UCI, Señor. Dios mío, Padre, yo oro por su vida, para que tu gloria, Dios mío, se manifieste de una obra especial, de una manera, Dios mío, gloriosa sobre ella. Obra, Dios mío, sobre su cuerpo, sobre su corazón, Señor. Obra, Dios mío, todo aquello que está necesitando. Tú tienes poder para traerlo, Dios mío, y hacer un milagro extraordinario, extraordinario y glorioso sobre ella, Dios mío. Dios mío, ruego que tu poder, ese poder glorioso, bendiga, Dios mío, aquellos lugares, Señor, donde el fuego, Dios mío, ha arrasado con hogares, Señor. También pedimos por nuestro país, Señor, por nuestra nación, para que tu gloria se manifieste, Señor, para que tu poder y tu misericordia se renueven en favor de esta nación, Señor. Señor, rogamos, Padre, por todas las naciones, Señor, por Colombia, Dios mío, por aquellos países, Señor amado. Yo te ruego, donde están tus hijos, predicando la palabra, Señor, ruego que les bendiga, ruego que tu gracia, Señor, se manifieste sobre ellos. Y tu protección sea en medio de su vida, así en medio de todas aquellas vidas que nos ven, Señor, en esta noche, Señor, tu gloria y tu poder, Señor. Levante al caído, Señor, sana al enfermo, Dios mío, da vitalidad a aquel que la necesita, Señor. Todos los pedimos, Señor, y los rogamos para el poder de tu gloria y de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Ahora el tríndico saludo a su amigo Antonio Negra. Le salen bien, saludos de su nombre también. Bien, 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 gracias. Bueno, ojalá que nos ponga de aportado, ya que nos hizo famoso el año 2017. 16. Perdón, 16, amén. Bueno, que Dios nos bendiga. Y llamó el hermano Mario Sangüesa de la Cuesta del Sol. Dice que el programa está muy hermoso y dice que él lo ve siempre y ahora se cambió. Se cambió. Sí. Se cambió nuestro hermano Mario Sangüesa. Que le bendiga, por supuesto. Bueno, y estamos a la palestra, estamos a la vista. Mucha gente está preocupada, ya sea la gente buena, la gente mala. A escolar por Antrimo, que quedó sin trabajo, ya tanto que le dio al pobre ese alcalde que ahora le está dando lotos. Así que, bueno, ya sabemos que su problema no es esterioso, es una salud mental. Así que, bueno, todos los conozcan, así que no hay un problema que alguien desconozca. Bien, agradecer entonces a nuestros hermanos socios, colaboradores y esperamos el día lunes estar también con ese mismo deseo. Así que Dios les bendiga mucho. Gracias por todo, a todos. Y le estamos viendo, en calle Miramar estamos ubicados, Cerro Ligado, 437, Los Cultos en Vivo, 96.5, su radio. Y gracias al hermano Mario Sangüesa. Y avísen a todos que estamos acá en el canal 4, ahora los hermanos de otros. Así que Dios les bendiga mucho. Bendiciones. Dios les bendiga mucho a todos ustedes. Entonces, gracias, vamos al Señor, por haber terminado esta jornada. Con la bendición del Señor, mañana muy temprano, hacer unos exámenes a mi hija mayor. Así que, con la ayuda del Señor, creemos que todo va a salir en victoria. Así que usted siempre esté confiado, siempre confiando en Dios, diciendo y proclamando con su boca, que Jesús es el Señor, y que en Él tenemos victoria. Amén. Bendiciones. Estamos viendo el próximo lunes. Bendiciones. Bendiciones. Nuestros agradecimientos a quienes hacen posible nuestro programa. A Andrés Vilches, actual jugador de Colo-Colo. Al hermano Gregorio Silva y su esposa Flor. A la hermana Graciela Martínez. A Julio Espinosa y esposa Rosa Bustos. Al hermano Mario Sepúlveda Padre. A Mercedes Sepúlveda Ulloa. A la hermana Dela Pino y su hija Nena Cuevas. Gracias por colaborar con nuestro programa. Sean ustedes bendecidos. Del cielo a tu corazón. Gracias.